Economix con Roxana Acoto Hola que tal, como les va? Córdoba tuvo hace unos días una gran noticia Stellantis, la fábrica automotriz que tiene uno de sus polos industriales aquí en Córdoba en donde se hacen los Fiat anunció una inversión de 385 millones de dólares que serán destinados a fabricar nuevos vehículos o camionetas y comenzar a hacer motores Todo esto implicará también la contratación de muchísima mano de obra para sumar a los más de 2.000 empleados que tienen en Córdoba Se habla de más de 1.000 nuevos puestos de trabajo para el polo industrial que comenzarán a materializarse el año que viene aunque ya se iniciaron las búsquedas y un dato no menor, el 50% de esos nuevos puestos serán destinados a mujeres El anuncio realizado en el polo industrial de Ferreira representa la mayor inversión de la industria automotriz en Argentina en lo que va del año y en la oportunidad desembarcó a Córdoba el presidente de Stellantis Sudamérica Emanuele Capelano y estuvieron presentes el gobernador de la provincia Martín Llargora y el intendente de la ciudad Daniel Passerini Pujota Motor llegó a Córdoba Visitanos en Sagrada Familia 1028 o comunicate al 351-269-3333 Familia Parra Calidad y Transparencia André Kevin Mobiliario de Diseño para Viviendas, Empresas y Oficinas Esta inversión estará destinada a varias cosas todas de muchísima importancia para el desarrollo de la industria automotriz en Córdoba Una nueva familia de vehículos de los que no dieron precisiones aunque entre ellos de seguro figura una camioneta El 75% de esta nueva familia de vehículos serán destinados a la exportación Comenzarán a fabricar un motor, algo que hasta ahora no se hacía en el polo industrial de Córdoba Más del 90% de ellos serán exportados Volveremos a tener un motor cordobés para el mundo dijo eufórico el gobernador Llargora en el anuncio Se instalará en Córdoba uno de los principales proveedores de autopartes de Estelantis Suramericana que es propiedad del grupo por lo que se comenzarán a fabricar aquí varios nuevos componentes Y se utilizará energía renovable para todos estos desarrollos Estelantis es dueña del 50% de 360 una empresa argentina de energía solar en la que lleva invertidos más de 100 millones de dólares Con todo, va camino a lograr la autonomía en energía sustentable en sus plantas de Córdoba y El Palomar Descubrí la experiencia de Amerian Hoteles Hacé tu reserva en Amerian.com 20 años transformando una realidad para Córdoba Grupo Disur, desarrollando ciudad NAOS Aberturas Puertas personalizadas que reflejan la visión del cliente del estudio de arquitectura o del diseñador Escuchemos el anuncio que hacía en la oportunidad el presidente de Estelantis Argentina, Martín Zupi Estamos haciendo una inversión en nuestro país de 385 millones de dólares donde vamos a producir una nueva familia de vehículos vamos a trabajar con el desarrollo de componentes y vamos a trabajar en una nueva fábrica de motores Es muy importante esta inversión porque claramente demuestra la intención de la fábrica y la extensión de Estelantis de seguir produciendo en Argentina y apostando en nuestro país Esto viene de la mano con otras inversiones anteriores que suman en total mil millones de dólares en los últimos dos años y también con otros desarrollos por ejemplo, con un desarrollo de lo que tiene que ver con la energía en 360 Energy, que es una planta y una compañía que nosotros también hoy somos parte como Estelantis y claramente es importante destacar que el 75% de lo que se va a producir en nuestra planta tiene como destino exportación Esta exportación va a mejorar claramente lo que es la macroeconomía argentina y va a generar mayor divisa para nuestro mercado Así que es un honor poder contarles estos Estelantis sigue participando todavía en nuestro país de manera muy fuerte, muy activa y tenemos a futuro muchísima más sustentabilidad de producto dentro de nuestra planta de Córdoba como nuestra planta de Palomar Recordemos que hace un tiempo el grupo invirtió en su planta de El Palomar 270 millones de dólares para hacer el nuevo Peugeot 2008 Si se suma todo lo realizado en los últimos dos años por la compañía superan los mil millones de dólares invertidos en el país con lo que confirma la importancia de Argentina en su plan global y se ratifica al Polo de Córdoba como un centro clave para el desarrollo estratégico de Estelantis en Sudamérica Es aquí en Córdoba en donde se produce el auto más vendido en los últimos tres años en el mercado argentino el Fiat Cronos que también es uno de los más exportados en la región especialmente a Brasil el mayor mercado sudamericano en donde también se está convirtiendo en un referente Estelantis es uno de los principales fabricantes de automóviles y proveedores de movilidad del mundo con marcas como Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automóviles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot y Ram, entre otras Elegí la ART más elegida Prevención ART de Sancor Seguros SQL Amoblamientos Tu cocina soñada Con diseño exclusivo Grupo Todo Suspensión Líder en autopartes, suspensión y frenos Esto fue todo Acordate de seguirnos en nuestras redes sociales de suscribirte a nuestro canal de YouTube y si quieres ver más sobre Economics puedes hacerlo en economictv.com Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!